Muy buenas a todos, bienvenidos y más al canal. Después de unos días de descanso por las ferias de Jerez, de mi ciudad, tras la victoria en San Mames, volvemos con absolutamente todo para analizar la actualidad del Real Betis, que viene especialmente cargadita. Iba a subir este vídeo ayer martes, pero fue la presentación de Ramón Planes, así que sin ningún tipo de problemas lo trasladamos a hoy miércoles. Y además un vídeo, como digo, que viene cargado de novedades. Del apartado renovaciones tenemos que hablar de Ayose, tenemos que hablar de Andrés Guardado, hablamos también de Raúl García de Aro, otros nombres propios del mercado como puede ser Omar Alderete, también de la presentación del propio Ramón Planes y del día a día de la actualidad del conjunto verde y blanco. Vídeo de actualidad, vídeo de noticias, de los que tanto os gustan, que llega cargadito. ¡Comenzamos! Iniciamos con el parte de bajas de cara al partido contra el Rayo Vallecano y la semana de entrenamientos. Los futbolistas del primer equipo veriblanco gozaron de tres días de descanso después de la victoria en San Mames y estuvieron viernes, sábado y domingo de vacaciones. Además, comenzaron a entrenar el lunes por la tarde, por lo que ahí había un margen para volver de ciertos viajes. Aitor junto a Borgilesias estuvieron en Madrid, Edgar González también estuvo en Madrid, Luis Enrique aprovechó para irse a la costa de Cádiz, a Chiclana, Guido con su pareja por Roma, en fin, unos días para desconectar y estar con las familias para recargar pilas de cara al tramo final de la temporada. Regresó el equipo a los entrenamientos el lunes, también martes, hoy miércoles. Los nombres propios más interesantes, William Carvallo no entrenó lunes ni martes por un proceso febril, ya está completamente recuperado y este miércoles ha entrenado con el grupo, por lo que estará frente al Rayo Vallecano unos días con fiebre. Entiendo que esos días de vacaciones no han sido tan plácidos para el uso, pero está ya disponible para Manuel Pellegrini. También Juan Cruz jugó los 90 minutos con el Betis Deportivo el fin de semana, está recuperado, hizo lunes y martes en solitario para recuperar, ya está con sus compañeros. La principal incógnita, Luis Felipe, sigue renqueante todavía de esa lesión muscular sufrida en el Camp Nou, recordemos, en esa zona posterior del muslo de su pierna izquierda, trabajó en solitario, se está machacando, trabajando dobles sesiones durante el fin de semana en solitario, hizo el lunes con el grupo, martes y miércoles individualmente en el campo aparte, en el campo número 2 de la Ciudad Deportiva, y su presencia frente al Rayo dependerá de su evolución. También lo mismo con la del derbi, el caso es que se está machacando a tope para regresar lo antes posible. Las bajas, Joaquín que sigue todavía con las dolencias del ejince de rodilla que sufrió en el Camp Nou, aún así podría entrar en la convocatoria ante el Rayo como entró frente al Athletic Club, y Nabil Fekir lesionado de larga duración. Víctor Ruiz ya está completamente recuperado, también Borja de ese golpe en la pierna, por supuesto, Yusuf Sabalí, y el parte de bajas queda ahí, con la novedad, con la buena noticia de Willem Carvalho y de Juan Cruz, con la duda de Luis Felipe, y seguramente veremos qué sucede con Joaquín en los últimos días previos al Rayo. Ramón Planes fue presentado como nuevo director deportivo del Real Betis este martes en el Estadio Benito Villamarín, en la sala de prensa repleta de medios de comunicación. ¿Qué podemos extraer de la rueda de prensa ofrecida? Lo más interesante. Primero, amor absoluto por la cantera, comentaba que era un loco de las categorías inferiores y que en el Betis hay que sacar el máximo rédito posible, más aún con esa fabricación, con esa creación de la nueva ciudad deportiva Rafael Gordillo, comentó que se ha hecho un gran trabajo y que se ha encontrado una secretaria técnica más que apta para realizar el trabajo que él necesita. Dos nuevas incorporaciones, la de Manuel Fajardo y la de José María Barba, el primero de ellos como secretario técnico y el segundo en el área de captación de talento. Y principalmente eso, que quiere seguir en la línea que venía el club, que ha observado un trabajo muy bien hecho, que hay ciertas prioridades marcadas que están de cara al mercado de verano, dando pistas sobre posibles futbolistas que podrían recalar en la disciplina verde y blanca y que quiere huir de los personalismos, que él acepta, por supuesto, su obligación, sus galones dentro del club, pero que es todo un esfuerzo colectivo junto a su secretaria técnica y que a partir de ahí dará o no sus frutos, pero que llega a sumar, que llega para estar cerca del primer equipo, para servir de enlace con la directiva y para que todo continúe yendo por buen rumbo. Definitiva, buenas sensaciones en sus primeras declaraciones como director deportivo del Betis. Ya sabéis que aquí su trabajo es lo que dicta la sentencia. La incorporación de Ramón Planés va directamente ligada a una política que quiere seguir el Betis de fichar jóvenes para el filial y que en un futuro puedan revalorizarse y que su nivel incluso pueda dar para jugar en el primer equipo. Y nos vamos directamente con el primer nombre propio en cuanto a fichajes, el de Maguli Mensa, centrocampista de origen ganés, que juega en el Antequera, que lo tiene muy, muy encaminado con el Real Betis, con Miguel Calzado, el director de cantera, para estar la próxima temporada jugando en el Betis deportivo. Ha sido uno de los mejores futbolistas de la categoría de segunda ref esta temporada. De hecho, su equipo ha sido el campeón de la categoría y ha ascendido a primera. Y es el Betis el que parece que en última instancia se va a llevar la pugna con otras canteras como el Sevilla, como el Barça o como el Celta de Vigo, que quiere reemplazar al bueno de Gabri Veiga. En ese sentido, está todo muy encaminado, todavía no está cerrado del todo, pero es ya una incorporación de uno de esos futbolistas jóvenes que van a ir a jugar al filial a categorías inferiores, pero con vistas a que en un futuro a corto plazo pueda tener oportunidades con el primer equipo. Veremos si se concreta o no, pero ya esta política de fichajes va a comenzar con Maguli Mensa. La renovación de Andrés Guardado, como ya comentamos hace unos meses en el canal, está muy encarrilada y según informa el desmarque, el agente del mexicano del centrocampista Azteca ya se encuentra en Sevilla para producirse esa reunión con el club y para que se termine de concretar todo. Según este mismo medio, la intención del Betis es ofrecerle un año y renegociar sus salarios, pero de momento son circunstancias que no están del todo concretadas y que en esta reunión finalmente se acabarán perfilando. Aún así, se sobreentiende que se va a hacer esta renovación porque Guardado quiere continuar en el Betis, Pellegrini quiere que Guardado continúe y el club también está conforme con esta operación. Por tanto, a falta de esos flecos famosos, Guardado continuará en el Betis. Veremos por cuánta duración. Lo normal, obviamente, sería por un año dada su edad. Obviamente, una pieza fundamental en el vestuario, una figura que esta temporada le ha sumado muchísimo al equipo desde un rol secundario por detrás de William Carvallo pero teniendo mucha participación, uno de los capitanes y una figura que como fondo de armario de cara al próximo año puede ser francamente interesante. No es la noticia del siglo, es lo esperado pero ahí tenemos que apuntarlo. Va a ser, obviamente, un mes de reuniones para temas de renovaciones como la del propio Guardado e incluso Guido Rodríguez. El Betis quiere que el argentino permanezca pero de momento no se llega a ningún entendimiento. También será un mes de reuniones por futbolistas que acaban libres en junio y que se puede aproximar su fichaje por el Betis y en consonancia con esas renovaciones y jugadores que acaban contratos está un hombre propio, el de Ayose Pérez. Según informa también el desmarque, os recuerdo que en la descripción tenéis todos los enlaces a estas noticias, hay una reunión pendiente entre los agentes de Ayose y el Betis para tratar su continuidad en el club verde y blanco. Está gozando de un protagonismo total y absoluto, seguramente el que más hace la plantilla en este tramo desde enero que llegó hasta el final de campaña con Manuel Pellegrini y el principal problema entiendo que llega desde lo económico, su ficha en el Leicester era muy alta y el Betis no se puede permitir. Por supuesto, un salario de ese estilo, lo que pretende hacer es ofrecerle tres o cuatro años para suplir la cantidad con tiempo. entonces veremos si se llega a un acuerdo también el Villarreal que estuvo muy interesado en él en el mes de invierno anda siguiéndole los pasos y viendo si puede conseguir su fichaje y es total decisión de Ayose. El Betis no le puede ofrecer un salario tan alto ni mucho menos como el del Leicester, el Villarreal económicamente le puede satisfacer pero aquí tiene la confianza de Manuel Pellegrini así que esa reunión prevista según informa el desmarque se va a llevar a cabo y tendremos noticias en el futuro. Decisión como no de Ayose, del club y de las partes. Otro nombre propio según la cadena ser Omar Alderete el central que pertenece a Alerta Berlín el equipo alemán cedido actualmente en el Getafe central zurdo paraguayo que llegaría para sustituir a Víctor Ruiz recordemos una grandísima temporada de la mano de José Bordalás la campaña pasada este año en el Getafe dado un pasito atrás y podría ser interesante para el Betis eso sí finaliza con un trato en 2025 por tanto tendría que pagar un traspaso por hacernos una idea de las cifras que podrían ser la campaña pasada cedido en el Valencia tenía una opción de compra opcional de 7,5 millones que finalmente los Ches no ejecutaron este año en el Getafe digamos que se ha devaluado pero de los 5 o 4 millones seguramente no bajaría por tanto un nombre más que va a estar en esa mesa de posibles opciones para que el Betis refuerce su defensa una vez que Víctor Ruiz que acaba contrato este verano abandone el club y en última instancia un último nombre el de Raúl García de Aro el delantero catalán está cuajando una temporada absolutamente espectacular colosal con el Mirandés en segunda división mucho ojo con 19 goles y 7 asistencias en la liga Smart Bank obviamente este rendimiento no ha dejado indiferentes equipos europeos y según fuentes muy cercanas al jugador hay varios en la Premier League que están muy muy interesados concretamente uno que interesa bastante fichar a Raúl y claro de momento en el Betis afirman que no hay oferta formal como es obvio porque estamos en mayo y de hecho no se pueden hacer ofertas fuera de mercado pero hay acercamientos hay conversaciones hay sondeos hay esa demostración del interés en un jugador en meses previos al mercado y veremos en qué finaliza todo esto en Club de Betis el sueño de Raúl es triunfar vestido de verde y blanco pero claro si hay una oferta importante de por medio un salario para el chico que también le interesa y una oferta jugosa seguramente su salida se produzca mucho antes tampoco se sabe la decisión de Manuel Pellegrini de la Secretaría Técnica como quiere conformar la delantera y existen diferentes incógnitas alrededor de Raúl lo que es seguro que hay equipos interesados en él y que su rendimiento su potencial es absolutamente descomunal hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis muchos nombres propios en este tipo de vídeos Guardado Ayose también ha salido Guido Raúl García de Aro Alderete Maguli Mensah Las Bajas cortito y al pie siempre con la intención de hacerlo dinámico y que se haga ameno entretenido repasar toda la actualidad del Betis que en estos últimos días precisamente no ha sido poca también buena noticia por cierto la victoria del Madrid en Copa del Rey lo que permite que la sexta plaza de acceso a Europa League la séptima a Conference y que los bris blancos tengan realmente encarrelada más aún con un colchón de 5 puntos sobre el séptimo una nueva clasificación europea por tercer año consecutivo lo que sería histórico puesto que el club heliopolítano nunca lo había conseguido en su historia aquí ya sabéis estaremos para analizarlo absolutamente todo hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os digo dejad una de si os ha gustado suscribos si no lo estáis y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima